Sí, muy buenos días, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. Cuba debutará hoy en el torneo Panamericano Sub-15 de Béisbol, que tendrá por sede a República Dominicana. Desde ese país caribeño recibimos el reporte del enviado especial de la prensa cubana, Randy Vasconcelos. Veamos. La selección cubana de béisbol de la categoría Sub-15 se estrena este sábado en el sexto campeonato panamericano, que tiene por sede a Boca Chica República Dominicana. En la primera fecha de actividad de los nuestros, se estarán enfrentando al conjunto de Perú en partido correspondiente al grupo B. Para asumir el encuentro, los muchachos se realizaron una sesión de entrenamiento, que incluyó acciones defensivas y también trabajo ofensivo, mientras que los pitchers cumplieron un volumen ligero de lanzamientos. Qué bueno haber llegado un día antes y poder practicar, poder conocer los terrenos de juego, que es importantísimo. Y nada, listo para empezar el campeonato. Tenemos muy buena motivación desde el comienzo hasta ahora y nada, vamos por la victoria. Contra Perú tenemos que salir por la victoria y nada, seguir con los mismos resultados para así lograr la clasificación que es lo que queremos y las medallas. En el sexto campeonato panamericano de béisbol de la categoría Sub-15 participan un total de dos equipos divididos en dos grupos. Los cinco primeros estarán obteniendo el pasaje para la Copa del Mundo prevista para efectuarse en el verano de este año en Colombia. Desde República Dominicana, Randy Baconsalos, Canal Cubano de Noticias. Y después del descanso reglamentario de este viernes, hoy se reanudarán las subseries que iniciaron el pasado martes correspondientes a la Serie Nacional de Béisbol número 63. En el estadio 26 de julio, Artemisa seguirá enfrentando a la isla. En el latinoamericano continuará el clásico de occidente, Industrial Espiñal del Río, con transmisión de Tele Reverde a partir de las 2 de la tarde. Matanzas y Cienfuegos permanecen en el Victoria de Girón. Santiespíritus y Mayabeque seguirán su porfía en el José Antonio Huelga, mientras en el estadio Cándido González mantienen su choque Camagüey y Villa Clara. Las Tunas y Guantánamo harán lo mismo en el Julio Antonio Meya. Holguín y Ciego de Ávila reanudarán su duelo en el Calixto García. Y Santiago rivalizará nuevamente con Granman. Y Santiago rivalizará nuevamente con Granman. El momento es ese, obtener preparación y motivación a los niños para este tipo de competencias. Hay muchos niños con mucho talento que lo que necesitan cada día es más eventos y más torneos donde jugar. Como parte del programa se desarrollarán actividades colaterales que incluyen conferencias de avesados ajedrecistas y árbitros cubanos. Opciones culturales y recreativas también forman parte de este festival, otro de los tantos eventos que ratifican a esta provincia como capital del juego ciencia en Cuba. Desde Villa Clara, Jailen Barroso, Canal Cubano de Noticias. Y la selección cubana de esos gol masculino se prepara en la provincia de Ciego de Ávila con vistas al Panamericano de la disciplina. El colega Guillermo Rodríguez nos trae declaraciones de Héctor Castillo y Yasmany Álvarez, dos de los jardineros del equipo. Veamos. Bueno, después de los resultados de estos años, pienso que ahora estar aquí en la nueva preselección es de gran interés para mí. El único objetivo es hacer el grado para ir a los panamericanos de la disciplina y ayudar como siempre a aportar a la selección nacional. Después de tener una gran temporada con los leñadores, me imagino que también esto motivacionalmente crece para enfrentar el softball. Sí, como mismo te vengo diciendo, es una sensación muy linda la que tengo ahora en Metico. Mis aspiraciones junto con mi familia de hacer el grado y pienso dar lo mejor de mí aquí como siempre. ¿Cómo ves ese objetivo de clasificar al Mundial ya que tú has tenido la experiencia de estar en dos eventos de este tipo? Bueno, pienso que la expectativa de los muchachos del grupo de trabajo que está aquí, que lleva rato haciéndolo bien, la única forma que hay ahora en Metico y pensamiento es de clasificar los cinco cupos que hay para el Premundial. Pienso que el objetivo se logrará. El equipo se ve bien, tenemos bastantes muchachos, no te voy a decir que no, el centroamericano nos jugó una mala pasada, pero eso nos puso más fuertes para seguir adelante y buscar la clasificación a la Premundial. El equipo se está preparando bastante bien y yo me siento, nos estamos preparando bastante bien y me siento bastante bien para jugar a Disney, a Ecuador y lo que me pueda el equipo ayudar, le va a aportar, ahí siempre voy a estar. Eso te iba a comentar, eres de los jugadores más versátiles en este equipo. ¿Dónde te están utilizando fundamentalmente los entrenamientos? En los jardines. También puedes jugar en el infil, incluso hasta el campo corto. Sí, sí, hasta el campo corto, primera, segunda, en lo que haga falta, siempre estoy disponible y dispuesto para jugar y salir siempre con disposición. Y antes de despedir, vale destacar el inicio hoy de los campeonatos nacionales de voleibol en las provincias de Santiago de Cuba y Camagüey. El masculino en Santiago de Cuba y el femenino en Camagüey. Y así ponemos punto final a nuestro tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención.